Bienvenidos a nuestro video. Te enseñamos cómo hacer mexicano guacamole. Recuerda los siguientes materiales. Cinco avocados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. La sabella. Uno. Y dos tomatos roma. Uno, dos. Y la sal. Tenedor y cuciorio. Tenedor y cuciorio. Para tomar el aguacate en la cortada por la mitad. ¡Oh, Dios mío! Amar una cuchara y sacarlo de la cascara. A continuación. Toma una lima y experimenta en el recipiente. Amar una cuchara y romperla. ¿Qué picar un tomate con un chuchillo o esta maquina? Maquina. Ok. I'm doing this for you. It's better. Hmm? Poner en un tazón. I'm going to gross it. Pica más saboya. Corta más. I'm going to try it. Try it. Okay. Ready? Picture. I have a cilantro cutter too. Corta el cilantro. Or fancy. Can we go inside and put some salt in it? Mezcle cilantro. Mezcle cebalo, tomato, and cilantro. I'm going to try it. I'm going to try it. I'm going to try it. Mix de tortilla. I'm going to try it. 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 Gracias.